Lo siento Lo siento Pero alcanzártame es imposible No me dijiste cómo volver Me fui porque no encontré tus huellas Después de esperarte me rendí Pero escuchártame es imposible ¿Qué voy a hacer con esta vida? Estaba sin ti Y perdona si una carta fue mi forma de decirte esto Pero tuve tanto miedo de mirarte y confundir mis sentimientos Pero a veces el amor nos pone trampas por seguir el juego Y así fue que nos hicimos tanto daño y dejamos de no entendernos Y sé que yo vivía ciega sin saberlo Alejándome a kilómetros de ti Sin pensar que no podrías volver a mí Me fui porque no encontré razones Te juro que a muerte lo intenté Pero alcanzártame es imposible No me dijiste cómo volver Me fui porque no encontré tus huellas Después de esperarte me rendí Después de esperarte me rendí Pero escucharte no es imposible ¿Qué voy a hacer con esta vida? Sin ti Sin tu cuerpo y tu voz Sin tus labios que nublan por completo al corazón Me fui porque no encontré razones Te juro que a muerte lo intenté Pero alcanzártame es imposible No me dijiste cómo volver Me fui porque no encontré tus huellas Después de esperarte me rendí Pero escucharte no es imposible ¿Qué voy a hacer con esta vida? Sin ti